Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Saludo especial para él. Óigame, hay una quiquilla, un sonido, un rumrum en Santiago. Pasó en Santiago. Y en gran parte del país, porque en el día de ayer, el presidente de la República invitó a unos comunicadores. A uno, no, a dos comunicadores. No, 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 a unos, porque incluí los de la capital, algunos de la capital y dos de Santiago. Pero de Santiago fueron dos, nada más. Dos, Jaime Tomás y Carlos Manuel Estéreo. Los verdaderos representantes de la televisión y las radios de Santiago, del Cibao. Del Cibao. Se ha creado un ruido, hermano mío. ¿Un ruido no? Pero no entre nosotros, porque a nosotros nos invitan y nosotros nos vamos. El presidente lo distinguió a ellos. ¿Qué presidente? El presidente ni sabe del listado. ¿Cómo que el presidente no sabe? Yo recibo en mi casa, y usted recibe en su casa, que la mujer suya... Es relativa. Eso es milagro, Germán, la encargada de eso. Yo le dije a usted... Y a Archiva. Le dije a usted, hace unos días, y a un amigo radiodifusor, llamado Marquito Cepeda, mi hermano... Marcos Rafael Cepeda, mi hermano. Mi hermano. Y le digo, Marquito, tú ves, con ese nombramiento de la diva... Habrá mucho ruido. Y van a bailar lo del círculo allá arriba. Y así mismo va a ser. ¿Cómo que Milagro no conoce a más nadie de ese punto? No, y de 30 años atrás, o de 20 años atrás, gente, supuestos influencers, independientes, algunos de ellos, porque hay otros que no son más que negociadores, mercaderes de la información... Pero está muy bien. Y de su posición en la sociedad, para sacar beneficio, nada más. Yo le dije eso a Marquito, y se lo digo a usted hoy también. Y eso se va a manejar ahí. Pero el ruido lo digo porque... ¿Cómo es posible con Nelson Abreu, comunicador aguerrido... Que cuando Luis Abinader no tenía como figura un 20% a lo interno del partido, se lo echó al hombro. ¿Y a Nelson no lo invitaron? No lo invitaron a Nelson Abreu. A Ana Berta, la esposa de Nelson Marmolejos. ¿Tampoco la invitaron? Tampoco está en el listado. Mi amiga, aguerrida, periodista del PRM. ¿Cuándo el PRM? ¿Periodista del PRM? ¿Cuándo el PRM? ¿Cuándo el día? Pero perdóneme, perdóneme. Siga diciendo que yo tengo un dato y os lo voy a dar. Federico Reynoso. ¡Wow! ¿Eh? ¡Duro! Hermano. Ella lo conoce. Presidente del partido en Santiago. Jefe del partido aquí. Pero ella lo conoce, Federico Reynoso. Pero claro. ¿Y entonces? Periodista. Pero te voy a dar un dato. De larga data. Sigue hablando, que te voy a dar un dato. Tampoco fue tomado en cuenta. Nelson Peralta. Ese es otro PRMista. ¿Tampoco lo invitaron? No lo invitaron. Ok. No fue tomado en cuenta. Ok. Por la diva y por Archival. Ah, pero es lo que haga Archival y la diva. En ese departamento de comunicación. Se jodió la comunicación de Santiago. ¿Y por qué? No van a reconocer a más nadie que eso. Es que no está pegado con eso. Ahora, yo le voy a decir algo. Gente que se ha pasado. A mí hay alguien que me llamó hoy en la mañana porque me mandaron la información anoche. Y yo le decía, pero está bien porque está bien representada la comunicación de Santiago en ellos. ¿Cuál es el problema? Me dice, no, el problema no es que esté o no esté bien representada. Son dos profesionales. Pero ¿a quiénes representan? Pero bueno, a la comunicación. No estoy diciendo que lo representa usted ni a nadie. Eso no representan sus intereses particulares. Bueno, pero no podemos negar que son dos comunicadores bien. Y bueno. Manuel Estrella, excelente, muy profesional. Y bueno. Y el mismo Jaime con sus efectos y sus virtudes. Usted me habla de su representación. ¿Qué representan? ¿A quién? No, no, no. Pero que ellos también. No representan a nadie. Pero ellos dicen. Ni son influencias tampoco. Pero ellos dicen que sí, que son los verdaderos creadores de opinión. Pero en la parte, esa parte de verdaderos creadores de opinión, yo no la comparto. Pero en la parte de lo profesional, el tiempo, en la radio y la televisión, ellos tienen su historial ahí. Y sus méritos, ¿verdad? Muy acumulados. Sí. Ok. Con sus altas y sus bajas. Pero el caso es que alguien me decía, no, José. Ahí están los opositores al gobierno. Ahí no estaban los aliados al gobierno. No. ¿No vas a decir que Uchi Lora es un opositor al PRM? ¿Lo ven como un opositor al gobierno? Edi Febles. Edi Febles. Opositora. No, no. Porque no. Muri Apiera opositora. La misma Alicia Ortega. Alicia Ortega opositora. O sea, lo ven prácticamente como los comunicadores que hicieron más oposición en el país. Y que podrían. Pero no a ellos. No, pero espérate. Al PLD. Pero también se ve como que ellos pueden ser opositores al gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Alguien me citó eso esta mañana y yo le decía, pero caramba, entonces van a hacer varios encuentros. Y me dice, sí, es que ya se hizo un encuentro con directores de medios. Digo, pero dejaron muchísimos directores de medios votados también. Entonces, ¿qué diablo es que está pasando? No, no, no. Ahora hacen esto. Ellos ya hicieron su reunión y su almuerzo, que no hagan más nada, ya dejen eso así. No, no. No vengan ahora, di que arreglarlo. Ah, di que arreglarlo. No, 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 dejen eso así. Ahora van a decir, van, hay que meter la gleba, ahora dónde lo vamos a tirar. No, 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 dejen eso así y a los comunicadores del PRM que se preparen. ¿Para qué? Para seguir siendo pateados. No, no, David. Como hizo el PLD. No, David. Como hizo el PLD. No, David. Con muchos comunicadores del PLD que se pasaron 30 años siendo pateados, golpeados y maltratados. Eso es lo que le muestra, es una demostración al presidente. Mire aquí, los verdaderos comunicadores del país y hay muy buenos comunicadores, una realidad. Pero eso es, es que yo no lo estoy viendo desde este punto de vista. No lo estoy viendo desde el punto de vista de la profesionalidad, de los méritos de ellos. A eso será lo que se le va a colocar publicidad a partir de ahora. Júrelo que es así. No, no puede ser. Júrelo que es así. Júrelo que es así. Júrelo. Seguro. Yo no lo lamento por mí, porque a mí nunca me han colocado publicidad en ningún gobierno, en ninguno de los proyectos. Usted no ha tenido esa suerte. No ha tenido esa suerte. Ni siendo PLDista, ni no siéndolo. Por eso es que. Nunca he recibido el apoyo de ningún partido. Por eso es que usted no está cacareando, diciendo que está quebrado. No. Ahora, el que está quebrado, que está cacareando. Buscó la manera de estar ahí. El que quebró antes de que saliera el gobierno, todavía aún cobrando publicidad gubernamental. Y con colocaciones. Anunciando lo que viene, como la gallina puso el huevo, hay que anunciarlo. Entonces, tienen colocaciones. Están, no han cobrado ese dinero todavía que lo pone bien, porque no son dos cheles de publicidad. Estamos hablando de que el gobierno colocaba publicidad de más de 200 mil, 300 mil, 400 mil pesos. Y a algunos comunicadores, de mucho nombre en la ciudad, le colocaban hasta un millón de pesos. Sí, millón y medio. Entonces, hay personas que han disparado antes de que se anuncie el problema. Poniendo hacia adelante. Dicen, hey. Pero reitero, José, lo que lamento es que muchos comunicadores que han dedicado sus esfuerzos y pusieron a disposición del PRM, de Luis Abinader, sus espacios. Hicieron el foo. Su trabajo, le han hecho el foo. Nelson Peralta, Nelson Abreu. Ahora, ¿qué dice Lucildo? Ana Berta. Pero, ¿y qué dice Lucildo Gómez de eso? No, no tiene Belén en ese entierro, Lucildo. ¿Cómo que no tiene Belén en ese entierro? Yo estoy seguro que a Lucildo no lo tomaron en cuenta para eso. Pero tampoco estaba Lucildo Gómez ahí. Pero que Lucildo no hace comunicación. Me dicen. A los internos del partido. Espérate, me dicen que sí, que estaba ahí. Ah, pues, recada la responsabilidad sobre él. Espérense. Y me dicen que hay otros comunicadores de Santiago que estaban ahí. Pero, ¿y por qué no salen en la foto ni en el listado? No, ¿por qué no? ¿Y cómo que no? Me dijeron que hay comunicadores que subieron a la capital a ese compartir en el palacio. Y no entraron. Lo entraron, pero no lo sacaron. Lo dejaron en una oficina. ¿No lo llevaron donde a Luis a compartir? No, a Luis se lo llevaron, me imagino que sí, pero fotos ahí no hubo. Atención, Lucildo. Usted es mentira eso más adelante. Algunos de esos que yo estoy defendiendo. Estaban ahí, pero agachados. Agachados. Pero que no están en el listado. Ellos estaban claritos donde todo el mundo lo vio. Pero no estaban, no salieron ni en la foto. Me dicen que a la hora de esa foto ellos estaban en el pasillo. Y se quedaron en el pasillo. Porque a veces hay que darse a respetar. Si a usted lo invitan a una actividad. Y más desenvergadura. Coño. Ahí estaba Roberto Cabada por un lado. Y Roberto es opositor al gobierno. Ahora, no sé de mañana qué pasará. No, no, ese es otro que cacarea también. Eso ponía de Yalanda. Estaba Dani Alcántara. Guay, mi madre. Ese no, ese peledeíta. Luisín Mejía. Míralo ahí. El hombre. Él está al lado del vestido rojo. Según lo que yo estoy mirando ahí. Ese Luisín que está, óigame, en todos los consejos. Y hasta en la asociación de limpiabotas y de billeteros. Él tiene que formar parte de la directiva. En todas partes está. Tiene una suerte. Pero. En todas partes tiene que estar. Pero esa foto no está más porque es una foto para la historia. Comunicadores de una experiencia, mire. Y un trabajo. ¿Quién me faltó? Marino Zapete no fue ahí porque el presidente lo visitó. a su casa. ¿No había necesidad de ir? No, no, lo visitó. Pero. El más distinguido de este país en cuanto a comunicación. Y no estuvo él ahí. Es Marino Zapete. El único que el presidente ha invitado. Porque el presidente fue a su casa. Pero Marino, tengo que hablar contigo. Lo tuyo es esto, esto y esto. No, eso no. Él fue a hablar otra cosa. Y Marino. Agradecerle el apoyo. ¿A qué puede ir Luis Abinader a la casa de Marino Zapete? Bueno, porque. Si no es apoyarlo. Hay, por ejemplo, hay un caso sonoro en el país que envuelve a figuras gubernamentales que yo me imagino que. Él fue a buscar los papeles. Esos papeles están depositados en la justicia. Hay otras cosas que se pueden dar ahí. Y sabemos que tú estás desempleado, Marino, porque él se quedó sin programa. Ahí lo sacaron de la televisión. Pero lo que produce Marino en ese canal de YouTube no se lo paga. Mira, no está pagándole a un canal de televisión. Y está produciendo quizás más dinero que lo que estaba produciendo cuando estaba en Teleamérica. En Tele Radio América. En Tele Radio América. Que lo sacaron a la fuerza los peledeístas de Danilo Medina. Que hay que decirle a los medios de comunicación, tienen que tener cuidado, porque aquí hay comunicadores que lo han sacado de los medios, que hacen más cuarto ahora fuera del medio que en el medio. Eso es verdad. Las redes vinieron a eso. Sígame diciendo. Los de los periodistas que ustedes no... Estaban en la capital. Le corté el comentario. Si a usted lo invitan, cuando usted dijo así. Si a usted lo invitan. A una fiesta a la capital. Una actividad como esa. De esa magnitud donde todos somos iguales, comunicadores. Yo quiero fotos también, yo quiero salir en la foto. Si me invitan a mí, yo tengo que salir en la foto. Si a mí me pasa una cosa así, yo por ahí mismo, cuando ellos se suben a la foto, agarro por ahí mismo y me voy. Que comience a mencionar, que venga usted a la foto, usted, 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 usted. Hay un tipo que va y te dice, Sube allí, que te van a tener una foto con el presidente. Fulano, sube allí, que van a tener una foto con el presidente. Escogidos. Me imagino yo que fue así, porque si los otros no salieron. Si me pasa una cosa, si me voy del palacio y si soy perremista, les renuncio para que les estén en los partidos. Porque es una falta de respeto. Pero dime quiénes eran los que estaban ahí para ver cuáles son los que se respetan. Mire, si comenzamos a llamar ahora, hay muchos que yo no tengo el número de ellos, pero usted mencionó a mucha gente. Usted lo llama y le dice, Fulano, ¿dónde estabas tú ayer? En Palacio. Yo estaba en la capital. Murió. Ese. Pero dime, a ver cuáles son los sinvergüenzas. No, deje eso ahí, que esos muchachitos, ellos no subieron con esa intención. Ellos no son culpables de lo que pasó ahí. Culpables son los que han estado promoviendo en Santiago. Un buen gobierno del presidente de la República, Luis Abinader, y que utilizaron a esos comunicadores como cabeza para que aguantaran los tiros. Ellos disparaban y aguantaban los tiros. Carne de cañón. Carne de cañón. Y al final, ahora, cuando le correspondería a un buen lugar, que se lo están dando en algunas áreas algunos de ellos. Pero, en la distinción que se merecen al lado del presidente, no lo pusieron. Están poniendo a los mismos de siempre. Sobre todo aquí en Santiago. Los mismos de siempre que se han beneficiado históricamente de eso, de la relación, de la comunicación con el gobierno. El pueblo necesita un cambio también en esas áreas. Ahí arriba, en la comunicación. Se subieron a Milagro. Yo no he criticado nunca el trabajo. Esa es la parte que me gustaría decir. Milagro es clasista. Pero, pero, si querían un cambio, un cambio en los medios, perdón, de figuras que comiencen a proyectar otra cosa. Yo no, estoy viendo como que vamos por el mismo Callejón. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, Canal 53. Luna TV, Canal 63. Luna TV. Luna TV. Luna TV. Luna TV.